China dio a conocer el martes la cartelera de películas que llegará a sus salas de cine durante este verano. La lista incluye cintas nacionales y éxitos internacionales que abarcan todo tipo de géneros como dramas, históricos, acción e historias cotidianas. Entre los estrenos autóctonos destacan metrajes como Red Radio Over Shanghai, que cuenta la historia de unos agentes secretos que protegen con su vida unas señales de radio cruciales. Upstream, que ofrece una conmovedora mirada a la vida de los writers y las cintas de animación Whitesnake 3 y Madame Hsien. Por la parte internacional, los espectadores chinos podrán disfrutar de producciones como Despicable Me 4, Deadpool and Wolverine y The Garfield Family.